No estamos con buenas noticias porque cuando uno pensaría que este caso no podría ser más grave, me refiero al caso Monsalve, la verdad es que en las últimas horas se han dado a conocer distintos antecedentes que hacen que esta situación sea muchísimo más compleja. Y vamos a partir por lo que decía José, esta declaración que da la abogada de la denunciante de Monsalve, en donde ella dice, a grandes rasgos, que ella ha sido víctima de amenazas en los últimos días, por parte además de un círculo de trabajo muy cercano a ella. Y también dio a entender cómo habría funcionado esta maquinaria o estas diligencias pre-investigativas ordenadas por Monsalve, de cómo se habrían acercado estos detectives a su departamento y para qué. La gran pregunta es, bueno, ¿qué dice la defensa de Monsalve ante estas gravísimas acusaciones? Hay hartos antecedentes, vamos a tomar contacto de inmediato con Karin Bute a esta hora. Karin, te escuchamos, buenos días. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Estamos aquí en La Moneda. Llegó hace algunos minutos el actual subsecretario del Interior, Luis Cordero, quien, recordemos, ha pasado una semana, muchachos. El día viernes pasado fue el día en que el presidente hace esta extensa conferencia de prensa, el día en que asume Luis Cordero y le entrega un respaldo irrestricto. A las policías dice que no ha habido contradicciones en sus declaraciones, que las declaraciones que se hicieron en su minuto era con la información que se manejaba en ese momento. Pero a mí me parece que ya han ido cambiando un poco de opinión respecto a cómo ha actuado la policía de investigaciones. De hecho, fue removida de sus funciones la jefa de inteligencia, Cristina Vilches, que es a quien Manuel Monsalve, la semana previa a la denuncia, la semana del 7 de octubre, le habría dicho que él estaba probablemente siendo víctima de una persecución, de una suerte de sabotaje. Él creía que su teléfono había sido intervenido. Esto es lo que señalan algunas fuentes ligadas a la investigación de lo que Manuel Monsalve le habría dicho esa semana a la jefa de inteligencia, haber estado siendo víctima de un sabotaje, que su celular había sido clonado, y que en definitiva podría haber enfrentado un ataque, incluso que él señala que podría haber sido drogado. Esa es la información que le entrega a la jefa de inteligencia. Y luego de esto, va de alguna manera armándose un poco la cronología de esta historia con estos nuevos antecedentes que son gravísimos. Lo decía el fiscal Armendariz, Manuel Monsalve ordenó que se acercaran con sigilo a la casa de la denunciante, de la víctima, acá en Santiago. Y lo que señala la abogada de la víctima es que personas caracterizadas como que iban a entregar una encomienda, llegaron hasta el edificio donde ella vive, se intentaron comunicar con ella, ella no bajó personalmente, ellos querían verla personalmente, pero ella no accedió a eso. Sí tuvo una conversación a través del citófono. Y es aquí donde la abogada señala que ella habría recibido amenazas, presiones, le habrían dicho que podría aparecer muerta incluso ella o parte de su círculo cercano. Bueno, son acusaciones gravísimas que dan cuenta de todo lo que ha ido ocurriendo en los últimos días respecto de esto, ¿no? Ya lo conocíamos, este antecedente surge primero en la audiencia. Es el fiscal Armendariz quien da a conocer estos antecedentes. Y ahora lo ratifica la abogada de la víctima. Dice que ella está muy mal emocionalmente, que incluso ella como abogada no ha podido hablar mucho con la víctima porque está muy mal emocionalmente, que desde su círculo, incluso en el círculo en el que ella trabajaba en el gobierno, también habría recibido amenazas. ¿Qué ha dicho Manuel Monsalve? Ha hablado a través de sus abogados. Esta es la declaración de Manuel Monsalve respecto de esta nueva renuncia. Dice, la versión de nuestro representado, hablan sus abogados, respecto de los hechos que motivaron su renuncia al gobierno, se hará en el marco de la investigación que lleva el Ministerio Público y en ejercicio de su derecho a defensa. Esta es la parte más relevante. Por ahora, y a propósito de los dichos de la abogada de la denunciante, en los que señala lo que podría darse a entender como vinculación entre nuestro representado o personas vinculadas a él con una supuesta amenaza, descartamos de forma categórica y absoluta cualquier tipo de amenaza directa o indirecta realizada por nuestro representado en contra de la denunciante o de cualquier otra persona. Esperamos que de ser efectivos los hechos señalados por la abogada Santi Bañez, los denuncie formalmente y sean investigados, esclarecidos y sancionados. Esta es la declaración que hacen los abogados de Manuel Monsalve, firman Corbett, Dizzi y Arias, los tres abogados que también se vieron sorprendidos. Nosotros hablamos con el abogado Dizzi una vez que finaliza la audiencia y bueno, esta audiencia de cautela de garantías que ellos pidieron, lo solicitaron precisamente para esto, para conocer nuevos antecedentes y hasta ellos se vieron sorprendidos de lo que el fiscal Armendariz planteó en ese minuto. Esto quiere decir que Manuel Monsalve no le informó a su defensa tampoco, no le dijo a sus abogados que él había iniciado algunas diligencias con efectivos de la PDI para que se acercaran a la víctima, para que la fueran a visitar a su casa. Una suerte de caracterización, como si fueran delivery. Llegaron hasta su domicilio para intentar verla personalmente. Bueno, estos hechos son gravísimos muchachos y esta mañana le preguntamos a Luis Cordero qué le parecían, esto fue lo que nos respondió cuando llegó aquí a La Moneda hace instantes. En sí mismos son graves, las amenazas implícitas o explícitas constituyen además un mecanismo de amedrentamiento indebido a la víctima y por lo tanto forma parte de la investigación. Ahora que se habla de un círculo cercano, ¿qué podría ser de aquí mismo desde el interior? Mire, si es así, aún peor todavía la obligación de los funcionarios públicos en situaciones que pueden afectar a una persona, como en el caso de la víctima, no es sólo velar por atender oportunamente eso, sino que además denunciarlo por último por los canales anónimos que están diseñados. ¿Las investigaciones específicas? Las investigaciones se están realizando en la actualidad. Bien, gravísimo lo que hemos conocido en las últimas horas. Mauricio Morales, muchas gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal? Hola, Mauricio, bienvenido. ¿Cuál es tu visión en relación a esto y cómo también se ha manejado el gobierno a raíz de estos nuevos antecedentes que aclara o finalmente pone sobre la mesa la abogada y la denunciante? Sí, es extremadamente grave, o sea, ya estamos hablando quizás no de una amenaza velada, sino que ya derechamente de una amenaza explícita. En segundo lugar, el presidente ayer señalaba, yo le creo a la víctima, pero si le creo a la víctima, entonces se debieron haber tomado las medidas de protección para esa víctima considerando la situación a la que estaba sometida. ¿Muy tarde, crees tú? Sí, muy tarde, muy tarde por todo lo que estamos conociendo. Y adicionalmente, Karen, acá estamos con un problema gigantesco a nivel institucional respecto al rol de la PDI. O sea, en un principio estábamos hablando de obstrucción a la justicia y ahora estamos hablando de una intervención de la PDI, no solamente en las cámaras del hotel y del restaurante, sino que también una suerte de seguimiento, no una suerte, un seguimiento a la víctima que incluso, según la abogada defensora, habría llevado a algunos detectives a disfrazarse de delivery para presionar a la víctima. Ahí quiero hacer un punto. Más allá de las brutalidades que hizo Monsalve o que habría hecho Monsalve, que está bien, que las diseccionemos y las miremos con detención porque son súper graves y atentan contra el Estado de Derecho, por cierto, y contra el sistema democrático. O sea, como que lo que hace Monsalve, básicamente, yo lo dije ayer acá y lo dijeron otros también, es propio de una dictadura. Es así de grave, digamos. Pero lo que a uno le preocupa a estas alturas es cuánto se sabía de esto, ¿no? Quedó entre Monsalve y la jefa de inteligencia, que vivía hasta afuera de la Policía de Investigaciones porque le piden la renuncia, evidentemente. O esto llegó a Serna, Serna llamó a Toá, Toá lo sabía, Toá le dijo al presidente, Monsalve le contó al presidente. Porque, a ver, más allá de lo que el presidente cree o no cree respecto de la víctima, de que ahora le cree y está muy bien que lo haga y que más vale tarde que nunca, digamos. Lo que uno quiere saber acá es cuánto sabía el gobierno de esta operación paralela de inteligencia. Y ayer yo escuché a Néstor Aburto en la Radio Bio Bio y con Néstor compartimos una misma alta fuente, alta fuente, que insiste en que cuando Serna llamó a la ministra Toá, no fue solamente para notificarla de la libidinosa vida sexual de Monsalve, sino que lo hace principalmente para notificarla de que el señor Monsalve está excediendo a sus facultades usando a personal de su institución, que tiene toda lógica. A mí me cuesta creer, no estoy diciendo que no sea así, pero me cuesta creer que el director de la Policía de Investigación, el señor Serna, que además llegó de taquito ahí, porque recordemos que lleva muy poco tiempo, o sea, está casi como en marcha blanca, diría yo, va a llamar a la ministra del Interior para notificarla de una acusación de violación en contra de Monsalve. Solamente, digamos. Oiga, ministra, ¿sabe qué? Su subsecretario parece que violó a una mujer. Lo que me hace más sentido es decir, hola, ministra, su subsecretario violó a una mujer y además llevó adelante una operación de inteligencia para tapar el delito. Y entiendo, y no voy a revelar mi fuente, y yo creo que Néstor tampoco lo va a hacer, que la conversación que tuvo Toá y Serna el día martes 15 de octubre, fue en el tenor de ministra, el subsecretario Monsalve está metido en un grave problema, más... lo que está haciendo para salir de ese grave problema. Está haciendo cosas que no corresponden para salir de ese problema. Y ahí me hago la pregunta. Esa información, ¿cómo la administró la ministra Toá? Si es que la tuvo, según una fuente que está muy cercana a ella. E insisto que no me van a hacer decirla. Es que si tuvo esa información, José Antonio, la traeríamos... ¿Se le atrapasó al presidente? Sí, mira, independiente... Si el presidente lo sabía, le preguntó a Monsalve esa noche por esa operación, porque a la luz de lo que estamos viendo, con esto termino, yo sé que el tema de la violación es lo más grave desde el punto de vista penal y humano, ¿no? Pero desde el punto de vista político, yo estoy con el presidente de la República el día viernes cuando dice, yo no puedo ser responsable de lo que hacen los ministros y su ropa interior, digamos. Yo ahí tiendo a coincidir con el presidente. ¿Cómo el presidente va a hacerse cargo de los delirios sexuales de Monsalve? No, no corresponde. Pero sí un gobierno tiene que tener la capacidad de tomar conciencia de acciones que van contra derechos. Entonces, a mí me interesa mucho, y yo creo que también al fiscal Armendariz, por algo la carpeta es reservada, por algo la carpeta es reservada, más allá de lo obvio que tiene que ver con la protección de la vida, yo creo que hay que Armendariz va a llamar a altas fuentes políticas a testificar, porque la conversación entre Cerna y Toá, y entre Toá y Boric, y entre Boric y Monsalve es de vital importancia. ¿Y lo sabremos o no en definitiva? ¿Sabremos qué pasó ahí? Ojalá, ojalá. Que se sepa que sepa. Sí, pero lo que plantea José recién, en función de lo que dijo, es cierto que esta sería la crisis institucional más grave en la historia reciente de Chile, porque si se llega a comprobar que la ministra Toá tenía esta información, independiente de si la entregó o no al presidente de la república, estaríamos hablando claramente de una situación por lo menos de ocultamiento, no necesariamente, no lo sabemos de encubrimiento, pero sería mucho más grave aún, considerando que el subsecretario Monsalve se mantuvo en funciones durante 48 horas, utilizando, de hecho, un avión de carabineros con recursos fiscales para ir a Bio Bio, luego regresar y posteriormente participar de una comisión en el Congreso. Entonces podríamos estar en varias figuras, José, o sea, obstrucción de la justicia, ocultamiento o encubrimiento, y una crisis institucional mayor. O sea, eso como mínimo, como mínimo, da para una acusación constitucional con altísima posibilidad de ser aprobada.